¡Ay, ya sé! Lo que tenemos que hacer es ocultar los muebles para que Don Justo no los vea. ¡Sí! ¡Ya! ¡Mijito! ¡Ya sé! Y si en lugar de esconder los muebles nos escondemos nosotros. ¡Chales! El frutalco se avienta a viajes más chidos que los míos. ¿Y a dónde llevamos los muebles, abuela? El único lugar que se me ocurre es la azotea. ¡Ya sé! Tengo una idea. ¿Y si ocultamos los muebles en la azotea? Es lo que acabo de decir, Gaby. Niños, ustedes vayanse llevándose los muebles pequeños. ¡Plutarco y Aldolfo, los grandes! ¿Y ustedes qué van a hacer? Nosotras les echamos aguas. ¡Híjoles! No es el que no quiera cargar. Es el que tengo que ir por mi subcomandante a su jade. ¿Dónde? A su trabajo, a la escuela, a su laburo, a su chamba, pues. ¡Ay, los vidrios espejuelos! ¡Híjoles! No es el que no quiera cargar. Es el que tengo que ir por mi suegro, que se vaya a perder, que no va a saber llegar. ¡Ay, los vidrios con las cajuelas de los conteros! ¡Pero tú tampoco sabes dónde vivimos! ¡Te vas a perder! ¡Te vas a perder! ¡Ay, no me escuchó! ¡Para eso me gustaban! ¡Cacatones! ¡Chale! ¡Nos dejaron toda la chamba aquí a nosotros! ¡Hay que quejarnos con derechos humanos! Pues sí, pero mientras nos quejamos, vamos, para que se cambien y se quiten el uniforme, para entrar a la talacha. ¡Ahora sí, vamos a cargar! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Nueve pis por las escaleras, maldito elevador y el desgraciado militar! ¡Ay, no, que temprano regresaste! ¿Qué pasó, mi herida? ¡Qué linda mi herida! ¡Déjame, déjame, déjame hablarme! ¡No, ya me hizo Plácido! ¡Ya regresó Plácido! ¡Sí, pero me quiero sentarme! ¡Plácido regresó! ¡Ay, qué linda!